Cuando tenía 13 años, mi familia se mudó de Saltillo, Coahuila, México a Estados Unidos. Dejamos nuestra casa, nuestros recuerdos, nuestros amigos y llenamos nuestro yeta rojo de las pocas pertenencias que cabían en él y viajamos más de 20 horas hasta llegar a Lexington, Nebraska, en el centro de Estados Unidos. En este pueblito de más o menos 10.000 habitantes vivía la familia de mi madre. Mis tíos eran dueños de una tienda mexicana y nos abrieron las puertas de sus casas hasta que pudimos rentar nuestra primera casa. No teníamos casi nada, recuerdo una casa vacía con un par de sillas, unas cajas de cartón que usábamos como muebles y una carcachita roja en la cochera.